Él lo ha hecho, Hans lo ha hecho bien. ¿Sabes? Hay una cosa. No nos sentamos ya, nos quedamos aquí. Se te va, se te va. Vuelta por aquí, por favor. Yo creo que está ahí donde están las chicas. Si las chicas no iban a bajar a bailar, ¿qué ha pasado? ¿Quieres que bajen las chicas a bailar? Sí, te voy a decir una cosa, Richard. Si tú quieres que bajen las chicas a bailar, ahora mismo bajan las chicas y bailan. Por supuesto que bajaría. ¡Bajar, bajar! Venid, venid. La lia a Marda. Venga, volviera. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Ojo, que se baja el público a bailar! Ahí estamos, pero bueno. Las chicas locas con Richard Gert que se bajan con él. No han dudado ni un segundo. ¿Te lo he pedido? Se nos ha salido las manos. A ver, por favor. Señora, controlese. Hay una que ha perdido el control por ahí al fondo. Señora, póngase la otra vez. ¡Ojo, ojo! Se ha quitado el sopetador. Señora, las manos. El tiempo porque de letras solo saben Pretty Woman, ¿vale? El resto ya, pues moverás un poco la boca, pero... givenos los dos, ¿vale? El resto ya, pues a ver. Las chicas. Gracias por ver el video.